¿Qué tal mi raza? Ahorita en el rondín nocturno aquí que estoy dando vueltas en la casa Siempre doy una vuelta porque aquí pues salen muchas arañas, viudas negras y alatranes Se metió un alatrancito aquí adentro, traté de sacarlo con agua A ver si con teorita lo saco Aquí está, mirenlo Ahí está, mirenlo Mirenlo Ahí está Ahí va para afuera Ya salió Sal carnal Ahí está mal, pues es que estás muy feo Ahí se metió otra vez Voy a tener que sacar Está peligroso aquí para La familia, para mi hijo y todo Mirenlo Tiene un colonón tremendo Voy a echarle más tierra A ver si sale Porque ahí entra no puede estar Sale Andale, ya salió Ahí va ya para Voy a tener que buscarle otro lugar carnal porque aquí no estás bien Mirenlo 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 Señor, la cara No cosas, ¿verdad? Mirenlo Voy a tener que buscarle otro destino porque es de esos peligrosos Ahí está Ahí está Lo sacamos No le voy a dejar a ir No anda por aquí, mi hijo casi Pero está tremendo Mira la cola que trae Margot Que está medio domino Mirenlo Mirenlo Grandote Bueno, vamos a capturarlo para buscarle otra ubicación porque aquí no está bien Sí Lo que pasa es que nos vende una friega y nos manda al otro barrio Saludos, saludos Mira más Qué animalote Sí carnal, bueno, tienes que irte Aquí no estás bien Bueno, pues es el rondín que hago en la noche porque Aquí hay pues viudas negras y alagranes Y la gente critica Dice que no limpia uno Pero estos Pues aquí está el monte, en la orilla Era casa Y las viudas negras hacen telarañas en un ratito Bueno, vamos a buscarle destino Bendiciones para todos